En un mensaje conjunto, los presidentes que conforman la Alianza del Pacífico indicaron que de cara al futuro, México, Colombia, Chile y Perú están más comprometidos que nunca con una plataforma de integración basada en la apertura económica. Yo quisiera destacar que de lo que hemos hablado, quizá el aspecto más relevante fue lograr que esta Alianza del Pacífico sea todavía más incluyente, que sea una alianza que sirva a todas nuestras sociedades. Está diseñada como una ruta para depararle prosperidad y bienestar a nuestras sociedades, pero tenemos que lograr que los mecanismos, que ahí están, las herramientas que la Alianza ofrece a nuestras sociedades sean realmente empleadas, utilizadas y sirvan a todas las nuestras sociedades. En Puerto Varas, Chile, donde se llevó a cabo este onceavo encuentro, el presidente Enrique Peña Nieto detalló los acuerdos alcanzados. Y quizá cobra especial relevancia el impulso que se le está dando en esta Alianza al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. Que estos mecanismos no solo sirvan a las grandes empresas, sino de forma muy especial a las pequeñas y medianas empresas. En este contexto también dio a conocer la creación de la red de Centro de Desarrollo Empresarial. Fomentar este gran ecosistema de los pequeños emprendedores y de acercarles y de que empresas de México pequeñas puedan estar vendiendo sus productos en Perú, Chile o Colombia, las de Colombia por igual en los países restantes, igual las de Chile, lograr la internacionalización de las empresas y que se rompa cualquier mito, cualquier paradigma. Este es un diseño que está pensado para ser ampliamente incluyente. En el marco de este encuentro, Chile asumió la presidencia pro-témpore de la Alianza del Pacífico. Con información de Araceli Rivera, Notimex.